No cabe duda que queremos continuar, pero creo que la cosa más importante es la respuesta que dio el grupo, que dio el equipo a nivel presión, porque no era fácil jugar este tipo de partidos y en estas instancias y más en este club. Así que lo que me gustó era la respuesta, por ahí no hicimos un buen partido, pero sí la respuesta de los jugadores me gustó y eso es lo que me da tranquilidad. Sabemos que tenemos unos tipos de jugadores que juegan muy bien, tienen calidad, tienen personalidad, así que muy tranquilos, reflexionando un poco de todo lo que está pasando y analizando un poco todo lo que viene para el futuro. A la gente solo tengo palabras de agradecimiento, porque cuando dieron las formaciones fue un aplauso de todo el estadio y eso fue lo que me quedó. Sabemos que nosotros mismos, tanto nosotros como los jugadores, no le hemos dado a la gente lo que la gente pretendía y lo que quiere, que son los éxitos, los resultados, el buen juego. Creo que nosotros, en eso ya lo dije anteriormente, que estábamos en deuda y seguramente en el futuro se lo vamos a dar. Yo creo que en este campeonato he fallado, hemos fallado tanto yo como mi cuerpo técnico y también los jugadores, hemos fallado en cosas, porque si no el campeonato estaba abierto. No puede ser que este campeonato con 30 puntos, con 32 puntos y nosotros el campeonato pasado lo habíamos peleado saliendo segundo y hemos hecho más puntos que el campeón que va a salir ahora. Así que en algo complicado, algo hemos fallado nosotros. Así que bueno, eso es para recomponer todo nuevamente y seguramente pensar en el futuro, que es la cosa más importante, porque Rive tiene muchos jugadores que son del club. La pretemporada va a ser en Tandil, en el mismo hotel que estuvimos los otros días. Y sí, con respecto a toda la programación, a todo lo que tenemos, seguramente vamos a esperar al nuevo presidente para comunicarle y charlar seguramente de cosas importantes que son importantes para el club, para ellos también, conocer también el proyecto que tienen. Así que solamente hay que tener paciencia y hay que esperar hasta que se incorpore el nuevo presidente. Por ahí no estamos clasificando la Copa Libertadores como queremos nosotros, por la mentalidad que tenemos y conociendo a los hinchas, sé que quieren clasificar porque han ganado un campeonato, pero existe la posibilidad y seguramente si... Creo que para el club es algo muy importante, porque si clasificás a la Copa Libertadores, porque hemos hecho en el primer semestre, hemos hecho puntos importantes, pero bueno, eso va a haber que esperar hasta la última fecha. Pero seguramente todos los hinchas de Rive seguramente van a querer clasificar para la Copa Libertadores. Cómo quiere el entrenador, quieren los jugadores también. Creo que todos los hinchas de Rive tienen que venir a votar. Todos los hinchas de Rive porque es algo muy importante lo que va a pasar en el club. Los hinchas lo conocen, los socios también, porque participan día a día de lo que pasa en este club y seguramente tenemos que pensar mucho en el futuro porque este es un grande club y tiene que seguir creciendo. ¡Gracias!